Aquí estamos colocando la pasta de huevo a la voladera, como todos los días, para que tengan una buena proteína los pichones. Aquí estamos colocando la pasta de huevo a la voladera. Hoy le vamos a cambiar los papeles a todos. Hoy le vamos a cambiar los papeles. Ya casi todos están empezando a mudar las plumillas. Ahí le ha dado la etapa de la modilla y de la moda. Hoy le vamos a cambiar los papeles. Hoy le vamos a cambiar los papeles. Hoy le vamos a cambiar los papeles. Ahora le vamos a cambiar los papeles. Gracias por ver el video.